Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos, ahora les voy a hablar de nuevo al pin A110R Ultim y como dice aquí el título, un Porsche 911 GT3 RS a la francesa por imagen, prestaciones y precios bueno, solamente se van a producir 110 ejemplares, o sea 110 unidades a razón de 265 mil euros algo así como 263 millones de pesos chilenos cada ejemplar y 15 de ellos van a costar 330 mil euros algo así como 328 millones de pesos chilenos y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, ya todo el mundo sabía que la marca automotriz francesa Alpine andaba preparando algo muy bestia para despedir al A110 de combustión, pero nunca se imaginaba que fuese algo tan gorde bueno, la marca automotriz francesa de deportivos de grupo Renault presenta en la nueva versión 2024 del salón del automóvil de París el A110R Ultim a imagen y semejanza de lo que hizo en aquel momento Renault con el Megane RS Ultim, los dos por cierto con idéntico motor de 4 cilindros RON 102 de 1.8 litros y bueno, se habla por tanto de una serie especial y última, de una variante especial y ultra exclusiva que se pone a la venta dentro de una semana y bueno, como sabemos el Alpine A110R Ultim viene a ser el culmen de la línea A110 y bastante por encima del ya de por siempre prestacional modelo A110R que se tuvo la ocasión de probar en Jarama en España precisamente donde es esta misma página web Caran Driver España y bueno, esta variante Ultim tiene como potencia 345CB gracias a un turbo modificado el cual posee turbina, la turbina y el compresor y tiene como potencia 420Nm a 3200 vueltas y bueno, siempre que se utilice gasolina que tenga 102 octanos y bueno esto se traduce en tener como aceleración de 0 a 100 km por hora en 3.8 segundos teniendo activada la función Launch Control, una décima más rápido que el A110 Turini gracias a que su relación peso-potencia es una de las más bajas del mercado 3,2 kilos por CV porque el Ultim tiene en báscula 1160 kilos y bueno aparte de modificar lo que es el turbo trabajo que recayó en la filial Alpine Racing el A110R Ultim posee una serie de modificaciones de calado que como son una nueva y necesaria caja de transmisión TWS6 que aguante el mejor par máximo, un escape de titanio marca Agaprovish 4 amortiguadores marca Olinz ajustable manualmente y un sistema frenado Aper Racing específico para este mismo coche de altas prestaciones con discos que tienen 330 milímetros delante con pastilla freno mejorada y bueno el conjunto queda rematado con unos neumáticos modelo PS2Cat marca Michelin montados en unas llantas que tienen que tienen en la parte frontal 18 pulgadas y en la parte posterior 19 y bueno asimismo los ingenieros trabajaron a fondo en el apartado aerodinámico para tener para tener 160 kilos más de carga aerodinámica alta velocidad lo que se traduce más estabilidad y bueno este modelo posee una personalidad arrolladora y prueba de aquello es que posee dos líneas de personalización gracias a la colaboración con las marcas Savelt y Poltrona Frau y bueno la primera de ellas conocida como Atelier ofrece 27 colores exteriores y 4 tonos para la sección interior como gris, rojo, azul y naranja y que afectan tanto a la tapicería como a las costuras de su volante el tablero salpicadero como quieran decirle la consola central y las alfombrillas y bueno en el caso del segundo nivel se oferta una selección de 9 colores adicionales con alcántara y por primera vez cuero en 10 colores y bueno aparte de eso Alpine y Poltrona Frau trabajaron conjuntamente con el propósito de ofrecer los acabados bordados, repujados y trenzados de cuero y bueno no solamente eso sino que cada cliente cuenta con la oportunidad de crear un A110 realmente único y añadir su toque cuero microfibra del suelo al techo incluyendo su consola central o tablero salpicadero o sea la consola central el tablero salpicadero como quieran decirle el volante o las decoraciones de su puerta y bueno por si fuera poco hay una variante mucho más exclusiva llamada Alpine A110R Ultim La Blue de la que solamente se van a producir 15 ejemplares a razón de 330 mil euros algo así como 328 millones de pesos chilenos por cada unidad y bueno con esto me despido, adiós, como si fuera, chao aplique mb mb 1 8 8 11